¡Gracias! Los bichos. Hasta compusimos una canción que tuvo algo de éxito. Se llamaba El viento en la pradera. ¿En serio? ¿Y puedes cantármela? Claro que sí. Empezaba así. ¡Vaya! ¿Sigues cantando con tus primos? No, nos peleamos y fue el final de Los bichos. ¿Una pelea? ¿Pero por qué? Bueno, fue hace mucho tiempo. Yo ya no me acuerdo. ¡Qué pena! ¡Oye! Quizá tus primos tampoco se acuerden y podéis volver a tocar juntos. Puede ser, pero eso forma parte del pasado. Sigo con la música y eso es lo que importa. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! Slip, clip y blip, ¿qué estáis haciendo aquí? Tu amiga la abejita nos pidió que viniéramos a verte. ¡Maya! Después de lo que me contaste ayer, me pareció que te alegrarías de volver a verlos. ¡Esto es increíble! ¡Un abrazo de grupo, primo! ¡Oh! Esto me recuerda a los buenos tiempos. ¡Exacto! Y hablando del tema, tengo una idea. ¿Y si hacéis un concierto para celebrar vuestro reencuentro? Pues, es muy buena idea. ¿Qué te parece, primo? Opino lo mismo, primo. ¡Genial! Llamaré a los amigos de la pradera. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sueña la pradera! Amigos de la pradera, ¡somos los bichos! ¡Sí! Es genial estar con vosotros. Vamos a interpretar nuestros éxitos. Sol de verano, el blues del abejorro y haz el gusano. Pero vamos a empezar con la canción que estáis esperando, el viento de la pradera. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Adoro los conciertos! ¡Y uno, dos, tres! ¡Escucha al viento que suspira, sopla sin parar! Ah, perdona, primo. Ah, sí. Y tú a mí, primo. Nos hace falta práctica. Hace mucho que no actuamos. ¡Otra vez! ¡Desde el principio! ¡Y uno, dos, tres! ¡Escucha al viento que suspira, sopla sin parar! Ah, lo siento, primo, pero el cantante de los bichos soy yo. No lo creo, primo. No debes de acordarte de que el cantante soy yo. ¿Esto forma parte del espectáculo? Creo que no. Seguro que te acuerdas. Cantábamos juntos y en el último concierto decidimos que el vocalista de los bichos era yo. Sí, y ahora mismo recuerdo que fuiste tú quien lo decidió. Exacto. Sí, y me acabo de acordarte cuál fue mi respuesta. ¿En serio? Sí. Dije, si no puedo ser el vocalista, me voy del grupo. Y yo te dije, si no puedo ser el vocalista, entonces me voy del grupo. Bien, pues lo vuelvo a decir. Me voy del grupo. No, yo me voy del grupo. Oh, no. Y volvamos a empezar. Igual que la última vez. Bueno, supongo que ya sabemos por qué los bichos se separaron. Sí, hay un cantante de más. Y piensa terminar el concierto, porque si no, me voy a excavar agujeros. Y yo a comerme mi lechuga. Esperad un momento. Willy y yo intentaremos que vuelvan. Tenéis que comprender una cosa. Slip siempre ha querido ser la estrella, pero aceptando la realidad, la estrella de los bichos soy yo. Él no sabe cantar, no sabe lo que es un si bemol, una cucaracha canta mejor que él. Además, no tiene carisma, ni presencia, baila fatal y lo que es peor, no parece un cantante. Yo creo que se parece a Flip. Los bichos solo tienen un vocalista y soy yo. Parece que los bichos van a separarse de nuevo. A menos que... A menos que qué. Tengo una idea que quizás resuelva el problema. ¿Una audición? ¿Qué audición? Este es el plan para decidir de una vez quién es el vocalista de los bichos. Se me ha ocurrido que Slip y tú compitáis en un concurso de música cantando y bailando los dos. ¿Y quién será el jurado? Nosotros, los amigos de la pradera. ¿Qué? ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Sin duda voy a ganar. ¿Y quién será el jurado? Nosotros, los amigos de la pradera. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Sin duda voy a ganar. Slip, Flip, bienvenidos a la prueba de la pradera. Después del concurso, el que tenga más puntos se convertirá para siempre y sin ninguna duda en el único vocalista de los bichos. Y ahora, vamos con la primera prueba, el ritmo. ¡Gracias! 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 Slip, Flip, declaramos que la puntuación de esta prueba queda en empate. Pero tranquilos, aún quedan otras pruebas para decidir quién gana. ¡A bailar! ¡Gracias! 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 Este es un empate. ¡T pasa! ¡A cantar! Sólo ando yo de flor en flor tan desolado con mi dolor Sigo tan solo que ni siquiera ¡Así! ¡Que salte el saltamontes! Cuando empiece ya no para Brinca alto o se arrastra ¡El saltamontes salta! Si fuera un tiempies ¿Qué me darías, tiempies? ¿Me darías 10 zapatos? Eso es ser muy cortés Flip, Slip, tenemos un problema Estáis empatados en todo No podemos escoger a un ganador Pero ya consideré esa posibilidad O sea que propongo hacer una última prueba La de la voz más potente El que cante más alto se convertirá En el bocadista de los bichos Vale, vale ¡La! ¡La! ¿Ya está? Venga, más alto ¡La! ¡Qué decepción! ¡La! ¡Oh, vaya! ¿Os habéis quedado sin voz? Eso lo dirás por él Yo la copia no la pierdo nunca Esto es lo que pasa cuando eres tanto zudo Los dos sois igual de buenos Incluso a la hora de perder la voz ¡Bravo, primos! ¿Pero qué dices? No puede ser Nosotros no somos iguales Ahora os dais cuenta de que vuestra pelea No lleva a ninguna parte Tal vez ahora podáis hacer las bases Y cuando volváis a tener voz ¿Podríais cantar el viento en la pradera Como dúo para todos los amigos de la pradera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Siete, ocho! ¡Una vez necesitas ayuda! ¡Un, dos! ¡Podemos ayudarte! ¡Claro que sí! ¡Tres, cuatro! ¡Altos soldados! ¡Hola, Maya! ¿Ya estás despierta? ¡Ah! ¡Sí! Gracias a vosotros De noche se duerme, ¿sabes? ¡Negativo! De noche se hace lo mismo que de día Se patrulla ¡Es nuestra misión! ¡Las hormigas no nos cansamos nunca! Parece que tus soldados necesitan unas vacaciones, coronel ¿Vacaciones? ¿Qué es eso? Pues, son los días que no se trabaja Si las hormigas pudieran tomarse un descanso Patrullarían mucho mejor ¿En serio? ¿Soldados? ¡Soldados! Mañana, primera hora Nos tomaremos unas vacaciones ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Estupendo! Bien, entonces vuelvo a la cama ¡Para la cama, muriéndose! ¡Uno, dos! ¡No nos amamos en diversión! ¡Tres, cuatro! ¡Patrullamos la cadera! ¡Cinco, seis! ¡Tienes, la vida de la dormida! ¡Siete, dos! ¡Para la progresiva y no se! ¡Uno, dos! ¡Descansar está muy bien! ¡Tres, cuatro! ¡Tienes, la vida de la dormida! ¡Cinco, seis! ¡Lo siento, la vida es dura! ¡Siete, ocho! ¡Hola, coronel! ¡Buenos días, chicos! Pero, coronel, creía que hoy ibais a tomaros el día de vacaciones ¡Afirmativo! Y es lo que estamos haciendo, patrulla vacaciones ¿Y eso qué es? Nuestra marcha es más lenta El escuadrón camina a menos velocidad ¡Vacaciones! Bueno, en realidad no Seguís trabajando Vaya, ¿y entonces cómo vamos a patrullar? De eso se trata, de no patrullar Echaos una siesta ¿Siesta? ¡Cielos! También podéis dar un paseo sin ninguna prisa ¡Caminar sin rumbo es relajante! ¿Caminar sin rumbo? No puedo hacer eso No me parece nada relajante No te asustes, coronel Sé lo que necesitas Un experto en vacaciones ¿Eh? ¿Clases de vacaciones? Sí, el coronel solo trabaja No se divierte Necesita aprender a relajarse ¡Atención! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya veo Me ocuparé de ello Pero te lo advierto Tardaré un tiempo ¡Genial! Yo iré a ver cómo le va a Willy con los soldados ¡Preséntense! Colocad las cuatro patas en vuestro pecho Y respirad Ahora quedaos tumbados y relajados Cerrad los ojos Despejad la mente ¿Qué? ¿Qué tal la clase de siesta? Estarán todos dormidos en un minuto Salto, salto ¿Qué, Paul? ¿Ya empiezas a relajarte, amigo? Negativo Caminar sin rumbo es como patrullar para nada Es, es, es... ¡Oh! Precioso, ¿eh? Sí Creo que iban en aquella dirección ¡Precioso, cerca de aquí hay una colmena! Pues eso ¡Oh, ñam! ¡Yam, yam, yam! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡He robado comida! ¡Qué raro! ¿No vas a dar la alarma? No Las hormigas no haremos nada hasta el nuevo aviso ¡Vacaciones! ¡Jeje! ¿Sabes qué significa eso? Que también tendríamos que hacer vacaciones ¡Ah, imbécil! Venga, vamos a contárselo a Stinger ¿De vacaciones? ¿Las hormigas? Hasta el nuevo aviso No se interpondrán en nuestro camino Es el momento perfecto para... ¡Tomarnos unas vacaciones! Tal como planeamos No hay hormigas a la vista Parece que están de vacaciones o algo así Están de vacaciones, idiota Y por eso vamos a aprovechar para robar en la colmena ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Las avispas van a atacar la colmena! ¡Flip! ¡Despierta! ¡Alerta roja! ¡Ball! ¡Ball! ¡Oh, me encantan los regalos! ¡A mí también! ¡Oh, fíjate en esto! ¡No! ¡Este es para mí! ¡Con cáscaras! ¡Eh, me toca a mí! ¡Oh, vaya! ¿Qué te parece? ¡Otra cáscara! ¡Ah, coronel! ¡Te estaba buscando! ¡Vaya! Ya entiendo lo que me estaba enseñando Flip Me tomo seis meses de vacaciones No, ahora no es un buen momento Las avispas van a robar en la colmena Tenemos que planear el contraataque Lo siento, pero de ahora en adelante no hay nada que me preocupe Solo caminar hacia adelante, paseando... ¡Sin rumbo! ¿Lo has pensado bien? Las vacaciones son tan geniales porque sabes que tendrás que volver al trabajo cuando se acaben Es cierto, de lo contrario se convierten en trabajo ¡Paul! Las vacaciones se han acabado, vuelve al trabajo Eres una hormiga, no un saltamonte, si todos cuentan contigo ¿Eh? Como decía, es por aquí ¡Dos! ¡Oh! Nadie traspasa la entrada, nadie Os estoy diciendo que las avispas están dentro Nadie traspasa la entrada, nadie ¡Alerta, roba! ¡Las avispas están dentro! Os lo he dicho, tenemos que hacer algo Todos los guardias se han ido a proteger a las abejas recolectoras ¿Y qué hacéis aquí? Tío, Stinger se va a poner muy contento ¡Separemonos! ¡Rendíos, obispos malvados! ¡Quietos, ladrones! ¡Quietos, ladrones! Ellos se la han buscado Sí, pero ahora tenemos menos cosas Aún tenemos la más importante ¡Para el coronel! ¡Yip, yip! ¡Hurra! ¡Yip, yip! ¡Hurra! ¡Dos lados! Habéis luchado muy bien A partir de ahora, decreto ¡Un día de vacaciones al mes! ¡Hurra! Descansar es bueno para trabajar Casi lo conseguimos, jefe Y yo incluso comí un poco de miel ¡Imbécil glotón! ¡Fuera de mi vista! ¡Mis vacaciones llegan! ¡Que os larguéis! ¡Cálmate! ¡Cálmate, jefe! ¡Ah! ¡Te has hecho pupa! ¡Vaña! ¡Hum! ¿Eh? ¡Hum! ¡Pezakoa! ¡Hum! land